En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad y prevenir delitos en nuestro municipio y la región, el Gremio de Comerciantes y Servidores Públicos de la Administración Municipal se reunieron en una charla con el GAULA Militar del Oriente Antioqueño. El objetivo principal de esta reunión fue brindar información relacionada a la prevención de los delitos de la extorsión y la estafa a través de la campaña Yo No Pago, Yo Enuncio. Hoy invitados por la Administración Municipal, aquí al Parque Educativo del municipio de Guatapé para unas charlas sobre los delitos de extorsión y secuestro. Somos del GAULA Militar Oriente, estamos ubicados en Río Negro, al frente del Club Llano Grande y combatimos todos los delitos que atentan contra la libertad personal, tales como el secuestro y la extorsión. En ese momento fuimos invitados, o se invitó el personal de comerciantes, personal de transportadores, personal de los hoteles y servidores públicos como tal, miembros de la Alcaldía. En el momento se dio una charla sobre las diferentes modalidades de extorsión y estafa. Como tal, se mostraron unos videos, unos audios de víctimas acá de la región. Se les entregaron unos volantes de las formas adecuadas de contestar una llamada extorsiva. Se les mostraron unos audios también de víctimas de la región. Lo importante es invitar a la comunidad a que no sean víctimas de una extorsión. Invitarlos a saber contestar una llamada. Recordemos que las llamadas extorsivas, el 80 o 70% son carcelarias, 20% son de familiares o amigos o bandas delincuenciales que ninquen en la región. Lo importante es denunciar y no consignar. Tenemos una línea salita a las 24 horas para cualquier denuncia, que es la línea nacional 147, es una línea gratuita. Promocionamos nuestra campaña Yo no pago un denuncio a nivel nacional. Y tenemos tres líneas habilitadas a las 24 horas para cualquier denuncia, que es el 310-567-6327, 310-567-6327 y el 311-876-7767, 311-876-7767 y el 320-851-1588. 320-851-1588, los invitamos a toda la comunidad a denunciar y que no sean víctimas de una extorsión. Y promocionamos nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio. Durante la charla se abordaron temas claves relacionados con las diferentes modalidades de extorsión y estafa, así como las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctimas de estos delitos. Los participantes recibieron consejos prácticos y recomendaciones sobre cómo protegerse y estar alerta frente a posibles intentos de extorsión o estafa. Tengamos en cuenta que esos delincuentes tienen muchas modalidades para abordar a las víctimas. Primero las llamadas carcelarias. Cuando son llamadas carcelarias estos delincuentes se hacen pasar por miembros de grupos armados reconocidos a nivel nacional. Entonces cuando recibe una llamada como tal de esos delincuentes, deje que el delincuente hable, se exprese, no dé información puntual como tal, grave la llamada e informenos a las autoridades como tal. Tenemos lo que es el falso servicio también. El falso servicio es una modalidad que a estos delincuentes les está dando buena rentabilidad económica. Con su nombre lo dice, los delincuentes llaman a que le presten un servicio como tal. Sacan a las víctimas a las afueras de los municipios a vías de difícil acceso, donde aprovechan los dos factores, si hay señal de celular o no hay señal de celular. Y llaman a familiares o amigos que la misma víctima suministra como tal en el sitio. Recordemos que cuando la víctima llega al sitio, no existe, no hay nadie, nadie lo está esperando. Todo lo van a hacer telefónicamente. Aparte de eso, estos delincuentes le van a pedir una información, números telefónicos de familiares o amigos, alguien que le pueda colaborar, porque los delincuentes le dicen que van a ser víctimas de un secuestro. Entonces los delincuentes llaman a las líneas telefónicas o llaman a la local comercial como tal, intimidan a las personas, llaman como tal a la víctima para que le conteste en ese familiar o a la local comercial y hacen unas llamadas compartidas. Y en el momento de las llamadas compartidas, pues la información va a ser ¿qué? Real, verifica, el familiar se va a alarmar, va a creer el escenario de la llamada y son 15 o 20 minutos que aprovechan nuestros delincuentes para que los familiares o amigos hagan las consignaciones. Tenemos también en cuenta mensajes intimatorios por WhatsApp, tenemos lo que son redes sociales, todo lo que publicamos en las redes sociales a veces es contradictorio, si no sabemos utilizar nuestra red social, hay mucha gente que da información, ¿por qué? Porque todo lo que hacen a diario lo publican en la red social, cualquier artículo que compren, lo que es un vehículo, motocicleta, todo lo difunden en las redes sociales, envían las ubicaciones, entonces dan pie a que el delincuente lo aborden. Recordemos que con estas aplicaciones o con esta red social del Facebook, podemos crear perfiles reales y perfiles falsos, tenemos que saber qué persona vamos a ingresar a nuestra red social, a veces ingresamos personas a nuestra red social por curiosear qué va a publicar esa persona, ¿listo? Entonces hay muchas modalidades como tal, tenemos estafas también, estafas muchas, préstamos en plataformas digitales, tenemos falso alquiler de inmuebles, falsos préstamos en plataformas digitales, tenemos lo que es el falso alquiler de inmuebles, hay cualquier cantidad de modalidad y lo importante es que la comunidad se eduque y no sea víctima de una extorsión o una estafa. Estas charlas no solo brindan herramientas para prevenir delitos, sino que también generan conciencia sobre la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes. Sí, invitarlos a denunciar a toda la comunidad, porque hay gente que pronto le da miedo y no denuncia, o no informa a ningún familiar qué situación está pasando y va y verifica y consigna como tal. Entonces tenemos una línea sabilita a las 24 horas, una línea nacional gratuita, que es la 147, usted llama el de cualquier operador, le contestan en Bogotá y le redireccionan la llamada al GAULA más cercano, donde esté como tal realizando la llamada. Es totalmente gratuita y promocionamos nuestra campaña Yo No Paco Yo Denuncio. Y tenemos las tres líneas sabilitadas que también se les vuelvo a repetir, que es el 310-567-6327, el 311-876-7767 y el 320-851-1588. Entonces invitamos a todos los pobladores del municipio de Guatapé a que no sean víctimas de una extorsión y denuncien.